Con la ceremonia de los guardapolvos blancos, inició el cursado de una nueva cohorte de la carrera de medicina en la Universidad Nacional de Villa María. En la oportunidad, la Casa de Altos Estudios Local, recibió a 60 alumnos que transitarán el primer año de esta propuesta académica implementada en 2015. El esfuerzo y la colaboración de todos lo ha hecho posible y sobre todo la confianza de la gente, de los papás que han mandado a sus hijos, que han dicho que sus hijos pueden hacer la carrera en Villa María. Hemos aumentado la inscripción de docentes de Villa María y de toda la región, porque hay muchísimas localidades. El 60% son estudiantes de la región y eso es lo que queremos, que sea una carrera de medicina con impronta regional. El 29 de marzo se llevó a cabo la decimoprimera jornada de investigación en la Universidad Nacional de Villa María. Actualmente, más de 800 integrantes de la comunidad universitaria participan en 153 proyectos de generación y transferencia de conocimiento en el ámbito de las ciencias básicas, humanas y sociales. En esta idea, la intención era una buena interacción interna entre los mismos grupos. Hemos armado programas que son asociación de proyectos, un buen porcentaje han entrado en áreas estratégicas, hay grupos de reciente formación, hay una interesante incorporación de alumnos. Entonces, en las diez mesas que armamos, la idea es que se debata mucho acerca de ello. Y yo, por lo que veo, en este primer periodo de la mañana, ha andado bastante bien. Recientemente se puso en marcha el Diplomado en Política y Partidos Políticos, una propuesta de formación dirigida a miembros de Fuerzas Partidarias de Villa María y la Región. Su objetivo es promover la creación de un ámbito de formación integral, debate y transferencia de conocimientos teóricos y analíticos vinculados a la práctica político-partidaria. Nos pareció interesante poder tener una capacitación para el conjunto de las fuerzas, independientemente de los ideales que cada una de estas fuerzas puedan estar enarbolando en determinado momento. Y afortunadamente esto cuajó muy rápido porque tuvimos el incondicional apoyo de la Universidad Nacional de Villa María. Bueno, y hoy estamos dando inicio a esta capacitación y con una composición muy variada, desde jóvenes a personas que ya vienen con una trayectoria de militencia política en cada uno de los partidos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.